Aseguradora comenzó a indemnizar a los vecinos afectados por el incendio de una madrería en San Andrés Cholula el pasado 13 de mayo, después de 11 días que tardaron en aprobar sus avalúos. Tinacos, sistemas de bombas, hidroneumáticas y tanques estacionarios fueron los primeros artículos que recibieron el pasado martes para poder contar con el servicio de agua potable y gas de los que carecieron durante casi dos semanas. Estamos esperando nada más que se concrete que salga lo último, o sea, para que ya nosotros nos encarguemos, nosotros nos vamos a encargar de reponer lo demás, pero ellos nos van a dar el dinero. A través de una carta responsiva, la aseguradora afirme se comprometió a realizar transferencias bancarias a los y las afectadas y una vez entregados quedará libre de toda responsabilidad, ya que serán las familias quienes compren los bienes que les fueron dañados. Este jueves fue demolida una barda de las fábricas textiles que contuvo las llamas porque podría colapsar en cualquier momento y provocar un accidente entre sus trabajadores. Las paredes sí están, pues ahora sí que muy pandeadas y no han venido, no han venido y no nos han dicho nada así como de pues qué va a suceder después. Entonces sí, también esa es una problemática que tenemos aquí. La preocupación se mantiene entre los vecinos de la privada Krolls. Aseguran que Protección Civil del municipio ni la empresa les han dado una fecha para la demolición de las dos bardas perimetrales y el retiro de las estructuras dañadas, así como maderas quemadas que aún se mantienen en el lugar. Afuera del inmueble fueron retirados los sellos de clausura. ¿Se desconocen por quién? En las imágenes, Nery Lucero. Para CET Noticias, David Portillo.